Nadie Comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo sollozar Sola, temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y alemán Espejo de mi corazón Las veces que me ha visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos y tus labios No me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Qué lejos estás de mí? Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar ¿Para qué quiero tus besos y tus labios No me quieren ya besar? Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Muy lejos de mí Y tú tan lejos de mí Y tú tan lejos de mí Y tú tan lejos de mí